Exomorfología de una rama de fresno con crecimiento secundario. Observamos yemas axilares en las axilas de las hojas y una yema pical en el extremo del tallo. En esta foto se observa la rama del año anterior, las pérolas que se están cayendo y la rama nueva que emerge. Quedan cicatrices foliares también y la yema en el lugar de la axila de la hoja. Al caerse estas escamas de la yema invernante se observan cicatrices de la pérula en el tallo. Un término muy utilizado en botánica paisajística es el porte y se emplea para plantas peremnes leñosas en donde podemos distinguir dos tipos básicos de porte. Porte tipo árbol o porte tipo arbusto. En una planta con porte tipo árbol, esta va a presentar un tronco, tallo principal, engrosado y una copa. Es el caso de grevillea robusta o roble sedoso. Mientras que en una planta con un porte de tipo arbusto, presenta un conjunto apretado de tallos donde no se pueden diferenciar un tronco. En los subarbustos suelamente está lineificada la porción basial del tallo. Es el caso del igustrum sinense. El primer año de su desarrollo, el tallo principal del arbusto se eleva bastante poco del suelo. Mientras que el segundo año forma ramas vigorosas que sobrepasan al tallo principal. Hay un crecimiento dominante de ramas en la base del tallo. El crecimiento del tallo en longitud que ocurre durante la etapa vegetativa va a originar que los primordios foliares de la yema pical se transformen en hojas normales y además se van a alargar los entrenudos. El sistema de ramificación monopodial es aquel en el que las ramas se originan de las yemas axilares y se distinguen dos. Un sistema de ramificación monopodial monopódico en donde la yema terminal tiene un crecimiento ilimitado y nunca es sobrepasada en altura por las ramas laterales. Y en el sistema de ramificación monopodial simpódico la yema pical remata en una flor, florece y por lo tanto se va a activar el crecimiento de las yemas laterales originando ramas laterales. De mayor altura que el eje principal. Veamos algunos ejemplos. En el caso de Grigigier robusta o roble sedoso, el sistema de ramificación es monopodial monopódico en donde debido al crecimiento ilimitado del eje principal que no es superado en altura por ninguna de las ramas laterales, se produce el típico crecimiento piramidal. Mientras que en un sistema de ramificación monopodial simpódico, la yema pical va a producir una flor y por lo tanto se activa el desarrollo de las ramas laterales. Los macoyos son muy característicos de las monocotridonias poáceas y se caracterizan por ramas laterales que se van a originar de los nudos de las hojas basales de la planta. Esta nueva rama puede originar su propio sistema radical y luego puede separarse y dividirse vegetativamente para originar una nueva planta idéntica a la planta madre. Adaptaciones al aprovechamiento de la luz, plantas trepadoras y enredaderas. Las plantas trepadoras carecen de tejidos de sostén, pero tienen en su lugar zarcillos caulinar o espina caulinar que le va a permitir apoyarse y crecer en busca de la luz. En el caso de las enredaderas, trachelospermum jasmonoides posee el fenómeno de circunmutación. Es un fenómeno a través del cual el tallo al ponerse en contacto con una superficie sólida detiene su crecimiento en la cara que se encuentra en contacto con esta superficie, mientras que el crecimiento de la cara del lado contrario es normal, lo cual obliga a que la planta se enrolle alrededor de un soporte. Macroblastos. Se trata de ramas largas, ejes con importante crecimiento de entrenudos y por lo tanto hojas bien separadas entre sí, como lo podemos ver en este tallo de cedrón. Veamos ahora los brachiblastos. Se trata de ejes con un crecimiento internodal reducido, hojas muy próximas entre sí y dispuestas en roceta, como lo podemos ver en la remolacha y en el ágave más fácilmente. ¿Pueden darse los dos tipos de ramas en la misma planta? Sí, es el caso del pino y del ginkgo. En pinus, los macroblastos tienen hojas escuamiformes, que son las que tapizan el tallo de color marrón, en cuyas axilas se producen brachiblastos que llevan las hojas aciculares, estas hojas verdes largas que podemos observar. Mientras que en ginkgo, los brachiblastos llevan hojas flaveladas y estructuras reproductivas masculinas. Estípite. Es el caso de los troncos de las palmeras, en donde hay un tronco único y no se desarrollan las ramas laterales. Este tronco tiene valor paisajístico, ya que puede encontrarse recubierto por el indumento fibroso, como es el caso de Trachicarpus, o recubierto por restos de los pesiolos, como es el caso de Washingtonia. En el caso de Pindó, el tronco es anillado. En este caso todavía no se han caído y no se han separado los pesiolos de las hojas. Dracena, o palo de agua, es otra especie de interés ornamental, en donde su tronco se caracteriza por un típico anillado. Tallos modificados. Mencionaremos el tubérculo caulinar, el cormo, el rizoma y el estolón. Están divididos según si acumulan sustancias red de reserva, como el tubérculo caulinar, el cormo y el rizoma, y el tallo no reservante, como es el caso del estolón. El rizoma y el estolón poseen crecimiento horizontal, mientras que el tubérculo caulinar, el cormo, son tallos con crecimiento limitado. Con respecto a estos tallos modificados, también pueden tener un sistema de ramificación monopodial o simpódico, igual que el tallo de la parte aérea. Gracias. 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 Gracias.